El representante de la Asociación Civil Encuentro Social denunció ante las autoridades el robo y saqueo de documentos, así como equipo de cómputo de sus oficinas ubicadas en la calle de Crespo 422A del Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Armando Alejandro Santiago, secretario técnico de dicha asociación, no descartó que este robo esté vinculado a un tema político, ya que el presidente de la asociación es Eduardo Reyes Santiago, suplente de Miguel Ángel Morales Amaya, candidato del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 8. No es un asunto aislado, pretendemos nosotros adjudicar que es un asunto de amedrentar políticamente los trabajos de nuestra asociación, que es 100% ciudadano. Y por qué lo decimos así, el presidente de nuestra asociación, el licenciado Eduardo Reyes Santiago, está acompañando en la fórmula al notario Miguel Ángel Morales Amaya en su candidatura por el Partido Verde Ecologista. El licenciado Eduardo Reyes Santiago, mucho tiempo antes de aceptar esta encomienda por el Partido Verde, dejó los trabajos de la asociación, estoy al frente de todos sus trabajos hasta el momento, y esta es una oficina de gestión de la asociación. Asimismo, destacó que no es la única ocasión en que han solicitado el auxilio de la Policía Municipal ante este tipo de hechos. Hasta el momento no hemos accesado al 100%, solamente lo que podemos ver son tres equipos de cómputo, a los cuales ya a la autoridad municipal ya le dimos algunos pormenores. Vamos a verificar qué otras cosas más pudiesen haberse llevado. Definitivamente, ahorita reportábamos con los amigos de la Policía Municipal, de que en alguna ocasión por la noche precisamente, algunos sujetos estaban en esta esquina del asilo de ancianos Los Tamayo y lo reportamos al 066, es decir, nosotros ya hemos marcado algún antecedente y vino la Policía Municipal a los 5 o 10 minutos y pretendemos que ya tenemos el antecedente ahí. Al lugar de los hechos, arribaron integrantes de la Policía Municipal para realizar las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.